Hemos llegado ya a la división de polinomio entre monomio, pero con coeficientes fraccionarios. Y hemos llegado ya al ejercicio 53 del álgebra de Valdor. Bueno, vamos a iniciar en esta oportunidad. Fíjate, ya dije, son fracciones, y eso es bien importante. Se puede trabajar de diferente manera. Vamos a ver acá. Fíjate, ¿qué vamos a hacer? Un medio, x al cuadrado, lo vamos a dividir entre 2 tercios x, menos 2 tercios x, sobre 2 tercios x. Fíjate, más entre más da más, extremo por extremo, 1 por 3 es 3, y 2 por 2 son 4. x al cuadrado entre x es x, menos entre más da menos, 2 por 3 son 6, y 3 por 2 son 6, ¿verdad? 6 entre 6 es 1, y x entre x queda eliminado, entonces al final solo me quedó 1. Vamos a este, un tercio al cubo, entre menos 3 quintos, luego menos 3 quintos al cuadrado, vamos a ver acá. menos 3 quintos al cuadrado, entre menos 3 quintos, más un cuarto a, entre menos 3 quintos. Vale. 1 por 5, bueno, primero el signo menos, más entre menos da menos, 1 por 5 es 5, y 3 por 3 son 9. 5 no menos, a al cubo, menos entre menos da más, 3 por 5 es 15, y 5 por 3 son 15, 15 entre 15 es 1, ¿verdad? Entonces solo me quedó a al cuadrado, más, 1 por 5, más por menos da menos, más entre menos, 1 por 5 es 5, 4 por 3 es 12, a. Ahí me quedaría este, vamos al otro, 1 cuarto, m a la cuarta, entre 1 cuarto, m al cuadrado, menos 2 tercios, acá, menos 2 tercios, entre 1 cuarto, m al cuadrado, sería m cubo n, luego más 3 octavos, m al cuadrado, m al cuadrado, entre 1 cuarto, m al cuadrado. Vale. Acá sería, 1 por 4 es 4, y 4 por 1 es 4, y 4 entre 4 es 1, entonces solo me queda m al cuadrado, porque m a la cuarta, entre m al cuadrado, es m al cuadrado, menos entre más da menos, 2 por 4 es 8, y 3 por 1 es 3, m cubo entre m al cuadrado es m, y agrego la n. Acá, 3 por 4 es 12, y 8 por 1 es 8, entonces, me queda 12 entre 8, y tiene mitad, o le puedo sacar cuarta, cuarta 2 y cuarta 3. Entonces, 3 medios, m al cuadrado, entre m al cuadrado, elimino y solo me queda n al cuadrado. Con este, 2 tercios, x a la cuarta y cubo, entre menos 1 quinto, x y cubo, menos 1 quinto, sobre 1 quinto, x cubo y a la cuarta, y acá sería x y cubo, más. Vamos a seguir, vamos a seguir, 1 cuarto, 1 cuarto, x al cuadrado y a la quinta, entre menos 1 quinto, x y cubo, menos x y a la sexta, entre menos 1 quinto, x y cubo. Vale, acá podría ser 1 sobre 1, más entre menos da menos, 2 por 5 es 10, 10 tercios, porque 3 por 1 es 3, x a la cuarta entre x, x cubo, y cubo entre y cubo queda eliminado. Menos entre menos, más, 1 por 5 es 5, y 5 por 1 es 5, 5 entre 5 es 1, x cubo entre x, x al cuadrado, y cubo, ya a la cuarta entre y cubo, y. Más entre menos da menos, 1 por 5 es 5, y 4 por 1 es 4, x cuadrado entre x, me queda x, y a la quinta entre y y al cubo, es y al cuadrado. Menos entre menos da más, 1 por 5, me queda 5, y 1 por 1 es 1, x y x elimino, y me quedo y al cubo. ¿Estamos? Vale, si vemos por ahí cómo vamos, vamos al siguiente, al siguiente caso. Acá me quedaría 2 quintos, a a la quinta, entre 5a, que sería 5 sobre 1a, menos un tercio al cubo, b al cubo, entre 5 sobre 1a, menos a b a la quinta, y sería, que sería 1 sobre 1, siquiera lo ponemos acá. Sobre 5a, vale. Acá 2 por 1 es 2, y 5 por 5 es 25, 2 sobre 25, a a la cuarta, 5 menos 1 es 4, menos, 1 por 1 es 1, y 3 por 5 es 15, 1 sobre 15, nada más. Entonces, restamos, a al cubo, lo dejamos indicado, y luego me paso por acá, menos entre más da menos, 1, acá sería 1, 1 por 1 es 1, y 1 por 5 es 5, 1 sobre 5, acá sería, acá sería, a entre a, queda eliminado, y solo me quedó, b a la quinta. Ok, vale, veamos ahí, y vamos con el número 6, de este caso, vamos a ver, vamos a ordenarlo, un tercio a a la m, entre un medio a, luego, más un cuarto a, elevado a la m menos 1, entre un medio a, nada más, vale. Entonces, acá, 1 por 2, me queda 2, y 3 por 1, me queda 3. Recordemos que estamos trabajando extremo por extremo y medio por medio, elevado, perdón, a elevado a la m, en este caso es 1, entonces, a la m menos 1. M, mira, más entre más da más. Vamos a ver acá, 1 por 2 es 2, y 4 por 1 es 4, entonces, me queda 2 sobre 4, y si le saco la mitad a 2, me queda 1, y mi mitad de 4 es 2, me queda un medio. Repitiendo, 1 por 2 es 2, y 4 por 1 es 4, 2 sobre 4, saco mitad, y me queda un medio. A, m menos 1, menos 1, recuerda que aquí es 1, m menos 1, menos 1, entonces, me queda a, elevado a la m, menos 2, ¿por qué? Porque menos 1, menos 1, es menos 2. Entonces, acá, te voy a marcar las respuestas que nos dieron para poder diferenciarlo entre lo que es el procedimiento. Mira, vamos a dejarlo por acá, y este sería el otro. Entonces, nos hacen falta todavía un poquito más de los ejercicios. Bueno, espero que te sirva la orientación, así que gracias por el apoyo al canal de Prof. Yera. Bueno, revisemos entonces, y un saludo especial para la gente de la Universidad de Santa Ana, de aquí, de nuestro país. Gracias por el apoyo, bendiciones abundantes, y nos falta la siguiente parte, los ejercicios que nos hacen. Bien, vamos a terminar este ejercicio. Ya tengo ordenado el polinomio entre el denominador, que es el monomio, ¿verdad? Vale, vamos a ver, 2 por 6 son 12, fíjate bien, 12 sobre 3 por 1 es 3, a elevado a la x más 1, menos x más 2. Recuerda que este va a cambiar de signo. Menos entre más da menos, 1 por 6 es 6, y 4 por 1 es 4, elevado a la a, a la x menos 1, menos x más 2. Y luego menos, 2 por 6 son 12, quintos, elevado a la a, a elevado a la x menos x más 2, este va a cambiar. Entonces acá, tercera, me queda 4. A, x menos x elimina y me queda 1 más 2 son 3, menos, 1 por 6 es 6, perdón acá, 4 por 1 es 4, tiene mitad, 3 medios. A, x menos x elimina y 2 menos 1 es 1, ahí está. Y luego el otro 12, quintos, x menos x, y solo me quedo a elevado al cuadrado. Entonces al ordenar, me queda, fíjate bien, me va a quedar 4 al cubo, menos 12, quintos, al cuadrado, menos 3 medios a. Bueno, vamos al otro, menos entre menos da más, 3 por 5 es 15, y 2 por 4 es 8, a, elevado a la n, menos 1 menos 3 es menos 4. X, m, 2 menos 2, 0, entonces ahí me queda bien. Más entre menos da menos, 1 por 5 es 5, y 2 por 8 es 16. A, a, a la n menos 3, y la x elevado a la m, 1 menos 2 es menos 1, elevado a la m, menos 1. Y el otro menos entre menos da más, 2 por 5 es 10, y 2 por 3 son 6, tiene mitad, 5 y 3 va. A, 2 por 5 es 10, 3 por 2 son 6, y la mitad, 5 tercios me quedaría. A, elevado a la n, 1 menos 3 es menos 2, y la x elevado a la m, menos 2. Así, ya de una forma más rápida y abreviada. Bueno, saludos chicos, un abrazo.